En este video presentaremos el libro llamado presentadores de diapositivas HTML5, un libro interactivo, el libro es diseñado para la institución universitaria Pascual Bravo, su fondo editorial y consta de cuatro capítulos, su primer capítulo son algunos elementos del lenguaje HTML, es algo muy sencillo, un segundo capítulo son diapositivas con desplazamiento en el plano, el tercero diapositivas en 3D y terminamos con el cuarto que es el presentador impres.js, hay un prefacio y aquí está el capítulo 1 que son algunos elementos del HTML, es algo simple, sencillo, no se trata de hacer todo un curso de programación en HTML, sino reconocer los elementos más comunes, no nos vamos a detener mucho, es simplemente mostrar que se usan recursos de JavaScript, como por ejemplo este editor que nos permite cambiar textos, por ejemplo voy a escribir aquí hola, le doy a ejecutar y nos aparece aquí en este recuadro como quedaría, y así hay algunos otros editores de HTML que se pueden utilizar para practicar lo aprendido con esos mínimos elementos que estamos utilizando, generalmente es el manejo de etiquetas sencillas como las de párrafo, las de encabezado, cambios de estilo, etcétera, tal como se ve acá. Ahora sí vamos a ver los presentadores con diapositivas de desplazamiento en el plano. Una primera de ellas es el presentador deck.js, que es el que va a aparecer acá, es un presentador de desplazamiento lateral, aquí lo importante que debemos entender es que usamos estos presentadores porque nos permiten incorporar, además de videos, de los objetos interactivos, de Scartes, de GeoGebra, de los mismos simuladores PET, en fin, que funcionan perfectamente. Azcli sobre la gallina, este es un interactivo, algo que no se ha podido hacer o que anteriormente se podía hacer con el PowerPoint pero que ahora está restringido, es digamos como de los objetivos fundamentales que tenemos para estos presentadores, el poder incorporar objetos interactivos diseñados también en JavaScript. Este es otro presentador, el de el DC Slides, es un presentador también de desplazamiento lateral y observan que aquí hay un objeto interactivo que podemos manipular. se incorporan imágenes de fondo, de video tipo WebM, otro video y también los tradicionales de YouTube o de Vimeo. Otra alternativa que tenemos es el Google Slides que se diseñaron, se diseñó por allá en los años de 2012-2013. Es muy sencillo de utilizar pero que lamentablemente se dejó de actualizar. Entonces aquí también tenemos un objeto interactivo que está cargando de Descartes.js, es relacionar una bandera con el nombre del país, en fin, se pueden incorporar también videos, etc. Este es otro presentador de diapositivas con desplazamiento en el plano. Aquí está el Paton o Payton, que también es fácil de utilizar. Es desplazamiento lateral. Otra alternativa es utilizar presentadores con narración. Obviamente el PowerPoint tiene esa característica tal que es muy útil. Los invito a que vean este video que lo pueden encontrar en este canal para observar cómo se hace esa diapositiva o esa presentación de diapositivas incluyendo la narración. Pero igual también lo tenemos acá con el mismo presentador DEC. Hemos incorporado unos sonidos, escuchen. Lo que sí podemos decir es por qué ocurre. A continuación, puedes manipular la escena interactiva que está allí. Muy bien. Aquí tenemos una imagen. Lo interesante es que cuando yo me regrese a la diapositiva anterior, le vaya a cualquier diapositiva o el DC reinicia el archivo de sonido. Es una manera para que nosotros como docentes podamos enviarle a nuestros estudiantes las presentaciones tradicionales de clase, pero que va con nuestra exposición o con nuestra narración. Este es otro que es el DC Slides. Escuchen. Esta es la segunda diapositiva con sonido. Aquí tenemos un test. Aquí tenemos un test. La tierna imagen de Shueck. Aquí tenemos un test. Aquí tenemos un test. La tierna imagen de Shueck. Otro testo. Otro testo. Bueno. Bueno. Eso es. Bueno, que me detuve y regresé a la diapositiva anterior para que verifiquemos que el audio queda sincronizado con las diapositivas. Este es otro tipo de presentador de diapositivas que utiliza una clase que se llama paralaje, que es un desplazamiento del fondo que ustedes ven allá de un mapa, de tal manera que da esa sensación de paralaje. Igual se pueden incorporar, como lo hemos dicho, videos y objetos interactivos. Este es otro muy interesante, el CSS Slider. Aquí hay objetos interactivos y, además de desplazar con estas flechas de los extremos laterales, también podemos utilizar estos botones. los botones. El libro, como ustedes lo están observando acá, permite que estos presentadores llevan una ampliación para observar con mayor detalle. Entonces, ven aquí los botoncitos en la parte inferior. Otro presentador muy interesante. Este, el presentador que se llama Flow Time, tiene una característica muy interesante y lo voy a abrir acá para que lo observen. Y es la posibilidad de utilizar un mapa, un mapa de diapositivas, como una especie de panorama o diapositiva resumen, que es el que observan aquí en el lado derecho. Entonces, yo me puedo desplazar hacia la derecha, hacia abajo, o ir a cualquier diapositiva y el desplazamiento se hace. Y puedo ir avanzando hacia abajo acá, o irme al lado lateral, o irme por aquí al lado final. Observemos que en esta anterior, hay otro objeto interactivo, que me permite mostrar algunas pistas, que es una de las plantillas que hemos diseñado en el proyecto Plantillas de Descartes. Bueno, ese es otro presentador bastante interesante. Aquí tenemos este que se llama presentador Pau. Tiene ese efecto, un efecto para los textos y, como siempre, la posibilidad de incorporar objetos interactivos. Aquí estoy con el Clásico Orcado para este tipo de presentación. Este es otro, el presentir. Aquí le vamos a dar iniciar, si queremos lo podemos ampliar. Y me voy desplazando haciendo clic en la barra que está aquí al lado derecho. El Shower Presentation es este, este que está aquí. Me voy desplazando con las teclas o las flechas del teclado. En fin, es otro presentador de diapositivas en el plano. El Slider CSS, otro presentador de diapositivas en el plano. Tiene algunos efectos interesantes de zoom o de rotación de textos. El web de Slides. También tiene ciertos efectos en los fondos. Como la posibilidad de incluir, por ejemplo, en esta diapositiva anterior, un video de fondo. Aquí tengo un video de fondo, automáticamente le quita el sonido. Pero puedo ir escribiendo textos y dejar el video de fondo. Como está acá, ya con una, digamos, transparencia o, si se prefiere mejor, con cierta opacidad. Bueno, son ejemplos. Este es otro ejercicio interesante que permite incluir el Google Maps. Este es, tiene unos efectos interesantes en la diapositiva. Como es la forma como las curvas cuando las estamos desplazando. El stack JS, lo voy a abrir acá. Aquí dice que debemos desplazarnos hacia abajo. Este es otro, muy sencillo. Aquí está, digamos, un objeto interactivo. En fin. Este es otro que es el clip patch. Simplemente hacemos clic acá. Y observé que tiene un efecto muy similar al que habíamos visto anteriormente el presentir. Bueno. Otros más, no me voy a detener más en ello. Y vamos a pasar a las diapositivas en 3D. Acá hay un, un retorno, digamos, al HTML para que se practique con nuevas etiquetas, nuevas herramientas. Y con un nuevo editor que está incorporado allí, que me permite a mí escribir textos adicionales. Observen que al lado derecho me van apareciendo como me va quedando el texto con esta etiqueta. Este es un editor de HTML interesante. El primer presentador es el Slicebox. Observen los efectos que tiene. Aquí hay un video incorporado. Una imagen. Bueno. Digamos que es un efecto interesante. Se puede cambiar esas transiciones. Este es muy bonito, pero lamentablemente no, no permite en las transiciones 3D incorporar objetos interactivos. Más si aquí en este tipo de presentaciones o las transiciones en 2D. Se puede cambiar el efecto cubo a su lejos. Bueno. Ahí está como para que lo practiquen. Otro tipo de efecto cubo. Otro adicional. Aquí hay un objeto interactivo. Otro efecto cubo. Y también con objetos interactivos que estoy aquí probando. Más objetos interactivos como este que tenemos acá. Lo voy a ampliar. Este también tiene efectos bastante interesantes. Estoy esperando a que termine de cargar. Para que podamos ver los efectos. Aquí es un efecto cubo. Y hemos incorporado un objeto interactivo. El cual funciona sin problema. Que es este. Cuando son desplazamientos. En 3D pues. El efecto. Digamos que. Lo conserva. Pero. Lo ideal acá es utilizar. Efectos más del plano. Como este desvanecimiento que está acá. De tal manera que podamos. Apreciar nuestro. Objeto interactivo sin problema. O con persianas verticales. Muy bonito. Ahí en el libro están los autores. De cada uno de estos presentadores. A cuales se le hacen reconocimiento. Lo observamos acá. El objeto interactivo. Y son. 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 Programas o aplicaciones. Hechos en javascript. Que tienen licencia. Creative Commons. O MIT. Algunos de ellos son. Eh. Con licencia GNU. Bueno. Vamos a otro. Que es tradicional. Que es el rever. Aquí. Le hemos puesto un. Una transición similar al cubo. Pero. Podemos cambiar esas transiciones. Lo. La dificultad de este. De esta versión de 2013. Es que la. Transición que yo defina. Va a quedar igual. Para todas las diapositivas. Sin embargo. La versión 2020. Que vamos a ver acá. Permite. Que. Definamos. Transiciones. Por cada diapositivo. Se ven acá. Aquí. Lo hicimos con un efecto de zoom. Acá. Con un efecto de carrusel. También hay desplazamiento hacia abajo. Muy bien. Este es tipo carrusel. Pero. Tiene un efecto interesante. Que. Amérita que lo veamos. En un tamaño más grande. Exacto. Observen. Con estos botones. De acá del lado derecho. O con. El teclado. Puedo desplazarme. Y observen. El efecto tan interesante. Y va a aparecer. Un video. Aquí. En el lado izquierdo. Eso nos permite. Acá. En. Digamos. La sección derecha. Poner un texto. Explicativo del video. El video. Funciona. Perfectamente. En este caso. Tenemos un video. De YouTube. Hey guys. How are you? Hey guys. How are you? In this video. We're gonna talk about. Y podemos. Seguir desplazándonos. Aquí. Incorporamos. Un interactivo. Bueno. Aquí. De pronto. La demora. Es en la carga. Del interactivo. Observemos. Que es un mapa. Que también. Es un objeto. Interactivo. Que hemos diseñado. En Descartes. Entonces. Como les decía. Es un efecto interesante. Este es otro. Que va pasando. Diapositivas. Aquí hay un video. Nuevamente. El mapa. Que habíamos visto. Allí. En fin. Es otro. Tipo. De presentador. Este es uno. Clásico. También. Observemos. El tipo. De rotación. Tipo. 3D. Aquí hay. El rompecabezas. Obviamente. Lo estoy viendo. Tamaño. Pequeño. Pero. Se puede. Ampliar. Para interactuar. Con él. Este es otro. También. Interesante. Tiene. Tres. Vistas. Que. En las laterales. Tenemos. Objetos. Interactivos. O un video. Y. Simplemente. Me voy. Desplazando. Con. Esta flechita. Aquí. Me aparece. El video. El. El cual. Voy a ampliar. Porque. Tiene. Característica. Interesante. Con. Las. El. Las flechas. Del teclado. Me voy. Desplazando. El. Y. Si. Presiono. La flecha. Hacia. Abajo. Cambia. El estilo. De transición. Y. Aquí. Desplazamiento. Tradicional. Voy. A volver. A cambiar. Tipo. Carrusel. Aquí. Tenemos. Un. Rompecabezas. Giratorio. Y. Funciona. Perfectamente. Fácil. De diseñar. Acá. En el libro. Está. Todas. Las. Explicaciones. De. Cómo. Se pueden diseñar. Y. Finalmente. Está. El. Impres. Js. Eh. Estamos. Incorporando. La versión. Antigua. De 2012. Pero. Aquí. Está. Digamos. Las versiones. Más recientes. Con el. Con el. Ratón. Ir. Desplazando. Las. Diapositivas. Entonces. Observemos. Aquí. Es un. Desplazamiento. En el plano sencillo. Que. Digamos. Como. Un primer ejercicio. Nuevamente. Aquí. El. El. Objeto. Interactivo. Descartes. Aquí. Hay otro. Objeto. Interactivo. Bueno. En fin. Pero con el. Impres. Puedo hacer. Presentaciones. Mucho. Más. Impresionantes. Como lo dice. Su nombre. Por ejemplo. Vamos a ver. Este tipo de presentación. Que está acá. La ventaja. Es que. Mis diapositivas. Como yo las nombre. Me. Las puedo ver. Digamos. En una panorámica. Aquí. Lo que tenemos. Son. Cinco. Diapositivas. Y escaladas. Es decir. Con unos. Tamaños. Diferentes. Pero a medida. Que yo me voy. Desplazando. Observen. Que me va a aparecer. La primera diapositiva. Como es más pequeña. Que esta. Una tercera parte. En tamaño. Vaya a aparecer. De esa forma. Hace la ampliación. Respectiva. Aquí. Vamos. A rotar. A ver. La otra. Diapositiva. Y. Son. Efectos. Interesantes. Que puedo. Diseñar. Aquí. Están. Las explicaciones. De cómo hacerlo. Este es otro. Simplemente. Desplazémonos. Observen. Que es lo que ocurre. Tengo. Allí. Unas. Las animaciones. Pero. Me voy a ir. A la panorámica. Para que. Observen. Qué diseño. Tenemos allí. Es simplemente. Una diapositiva. Diseñadas. En forma circular. Y puedo seleccionar. La diapositiva. La diapositiva. Que quiera ver. Por ejemplo. Este. Excelente. Más diseños. Aquí. La explicación. De cómo hacerlo. En forma circular. Pero obviamente. Si. No queremos. Aplicar matemáticas. Pues les dejo aquí. Unos modelos. En este caso. Circular. Para. Ocho. Diapositivas. Además. De la central. O para diez. Como la que está acá. Otra. Es que. Yo puedo utilizar. Varios planos. En. Todo lo que hemos visto. Es. En un plano. O en un lienzo. Pero puedo utilizar. Lienzos. Por encima. Por debajo. De la que tenemos allí. Entonces. Voy desplazando. En un mismo plano. Pero ya. Vamos viendo. Que. Hay un plano superior. Donde aparece. Esta diapositiva. Que dice. Eso es todo. Y aquí está. La panorámica. Volvamos a iniciar. Vamos a la primera. Diapositiva. La segunda. Están en el mismo plano. La tercera. Y va a haber. Una profundidad. Me voy. Digamos. Eh. Yendo. Hacia abajo. Hacia el fondo. Aquí me aparece. Un video. Otra que está. Más al fondo. Nos aparece. Un objeto. Interactivo. Una más. En el fondo. Otro objeto. Interactivo. Y regresamos. Observen. Los efectos. Interesantes. A la que tiene. O la que se encuentra. En un fondo. anterior. También nos salven. Los efectos. De texto. Que permite. El impres. Una. Con. Cubos. O sea. Todo lo que hemos visto. Anteriormente. Lo podemos diseñar. Con. Con. El impres. Espectacular. En fin. Y finalmente. Ya. Queda. Para que. Consulten. El libro. Si nos da pereza. Trabajar con. HTML. Si nos da pereza. Manejar. El código. Que. Se tiene. En. En. El impres. Entonces. Hay un editor. Del impres. Que simplemente. Yo voy diseñando. Las diapositivas. Tal como lo vamos a mostrar. Acá en este video. Este es el editor. De ideas. Diapositivas. Estud. Vamos a ampliarlo. Y en el video. Se explica. Cómo utilizar ese editor. Que también lo pueden descargar. Y utilizar. Voy a adelantar un poco. Vamos a buscar. Una que sea. Más o menos grande. Por ejemplo. Estas ardillas. Simplemente. Copiamos. La dirección. De la. Imagen. Regresamos. El stroke. Copiamos. Esa dirección. La reconoce. E insertamos la imagen. Simplemente. Entonces. Observen. Que lo que. Hemos hecho allí. Es hacer dos diapositivas. Rápidamente. La primera. Es con un texto. La segunda. Con una imagen. Y lo interesante. Es que después. Con esta. Con. Este botón. De acá. Resumen. Yo puedo mover. Todas las diapositivas. Darles. Inclinación. Darles. Diferente. Posición. En diferentes. Lienzos. En diferentes. Planos. Y así. Voy generando. Presentaciones. Impresionantes. Eso es todo. Discruten del libro. Espero que. Que. Sea de buen provecho. Hasta pronto.